ustedes saben lo que es el patrimonio no vamos a ir empezando de a poco me imagino que si saben lo que es el patrimonio el patrimonio es todo lo que vos tenés en el mundo hay países que por tener plata en tu cuenta o en cualquier parte del mundo a vos te cobra anual te cobra ok entonces ahora yo te hago una pregunta porque te cobran si voy a pagar los impuestos entonces bueno tenés varios países que no te cobran entonces yo a lo que voy es escuchen bien si vos generas ingresos hay gente que por ahí también a la gente le les gusta les gusta claramente pagar menos entonces a mí no me molesta pagar los ingresos entonces si vos si vos tenés ingresos claramente porque estás trabajando y te está yendo bien entender entonces no no pasa nada si pagas el ingreso entonces si pagas el 30 el 35 el 50 en inglaterra pagas el 50 por ejemplo entendés entonces pero vos estás generando plata entonces si vos generas plata está bien pagas pero lo que no me convence es digamos que vos pagues un porcentaje anual del del patrimonio que vos tengas me parece que es una locura en cualquier parte del mundo que hay lugares un montón de países me parece si vos ya está pagando el ingreso porque te siguen sacando más plata entender o sea si vos toda tu vida generaste plata y pagaste los ingresos ya pagaste los impuestos porque tenés que seguir pagando más